Comenzamos hablando del frío polar que se extiende hacia el oriente de Estados Unidos. Hasta el momento se reportan al menos 15 muertos en tres días de bajas temperaturas. Más de 200 millones de personas se han visto afectadas por el clima extremo. El vórtice polar ha paralizado por completo a Chicago. La temperatura local bajó a menos 30 grados centígrados. Las autoridades de Illinois han anunciado el estado de emergencia y se ordenó el cierre de escuelas, parques y museos. Los estados de Detroit y Minneapolis también se han visto afectados por la ola de frío extremo que supera las gélidas temperaturas de lugares como Alaska. Ciudadanos de Minnesota compartieron en redes sociales los estragos del fenómeno que congela hasta prendas de vestir. Estas condiciones representan una seria amenaza a la vida humana. La piel expuesta a estas temperaturas podría congelarse en solo 10 minutos, mientras el agua lo hace en cuestión de segundos. Partes del río Mississippi también están congeladas y las carreteras están prácticamente intransitables. Gracias.